Bueno, felicitar a la agrupación, felicitar a la monitora, a la directora de esta gran agrupación que hoy día ha tenido su gala. Es una gala especial ya que la directora se tiene que ir de la comuna de Caldera le deseamos mucho éxito a ella. Bueno, nos deja un gran legado acá en Caldera a este ramillete de mujeres que lo ha hecho muy bien hoy día en esta maravillosa gala. Una excelente presentación para cada una de las participantes. Bueno, muchas felicitaciones. De verdad, creo que hemos disfrutado de una linda velada hoy acá en el Centro Cultural de Caldera con todas estas mujeres y estas participantes a esta linda actividad. Así que solamente desearle éxito a Elba que se tiene que ir de Caldera pero esperamos que, como ella lo ha dicho, que pueda volver algún día. Que le deseamos mucho éxito en esta nueva vida que va a emprender junto a su familia y bueno, felicitar a todas las participantes de verdad. Disfrutamos mucho hoy día de toda esta danza árabe. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elba Leighton, maestra y directora de la Escuela de Danza Árabe Marrakech. Y hoy, en esta noche, se brindó la gala 2016 con muchos espectadores, con mucho público y estoy muy agradecida de la comunidad por habernos venido a ver y acompañarnos esta noche. Porque son 25 mujeres que están siempre reunidas los días sábados. Nunca faltan y siempre son activas. Son 25 mujeres activas de Caldera y también de Copiapó que viajan acá a tomar las clases. Entonces va a quedar en la escuela con una alumna, la mejor alumna de todos estos años, Claudia, que amablemente ella aceptó estar a cargo de este grupo. Así que la danza árabe en Caldera continúa. ¡Suscríbete al canal!